Quisiera andar por las nubes Para bajarte a un lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma, cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho Y saber por quién suspiras Vas a ver qué estás pensando Dueña de mi alma, cuando me miras Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho A buscar ramos de azales Y hacer mi nido en tu pecho ¡Ay, amorcito! ¡Cuándo te quiero! Sería imposible olvidarte Si te adoro, vida mía Las caricias que me diste Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Pa' estrecharte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amor único!